aquí les estoy mostrando lo de la tienda express tiene toda esta ropa en descuento el 30% off y tiene muchísima muchísima ropa en descuento y otras no en descuento pero tiene mucha ropa muy bonita las carteras chaquetas blusas todo bastante bonito que alguien que le interese pues aquí están estas ofertas también de expresa aquí se las dejo para que aprovechen las ofertas bueno mi gente las quiero mucho dios me la bendiga hasta mi próximo vídeo